Estamos acostumbrados a ver películas tal y como aparecen en la pantalla grande, pero ¿alguna vez has pensado que debido a la adaptación perdemos de vista ciertos detalles curiosos? A continuación conocerás las modificaciones realizadas en algunas películas animadas de Disney y Pixar. ¡Vamos con el video! 1. La cena en la cual Raleigh se niega a comer brócoli no tenía ningún sentido para el público japonés porque los niños de ese país adoran esa verdura, especialmente para Japón que el brócoli fue sustituido por pimentón verde. En otra cena donde todo ocurre en la cabeza del papá de Raleigh, en la versión estadounidense y en algunos otros donde los deportes son los más populares, las emociones están viendo hockey. En la versión internacional fue sustituido por el fútbol. También hubo una modificación en la parte de la interacción de los personajes con el mundo. En la versión original Bing Bong deletrea la palabra Tanger, es decir peligro, moviendo su trompa de izquierda a derecha conforme va leyendo. Sin embargo, para los países donde escriben y leen de derecha a izquierda, el movimiento fue sustituido por el adecuado. 2. En la versión estadounidense de la película, Randall prepara muffins y los decora con la frase Be my pal, es decir, sé mi amigo. En la cena con la persecución de la mascota, Mike empuja a Randall y los muffins en su rostro forman la palabra Lime, es decir fracasado. En la traducción el sentido cambia, por lo tanto los creadores decidieron sustituir la frase por unas caritas sonrientes con lentes. Lo mismo sucedió con la frase Scargames, los juegos del miedo. En la versión estadounidense vemos la frase, en la internacional solo un dibujo. 3. La película de Up también utilizó el truco de cambiar una frase por una imagen. La versión estadounidense de las cataratas del paraíso fue cambiada para el público internacional por una imagen de las cataratas. 4. En la segunda parte de la saga, Buzz Lightyear da un discurso a los otros juguetes de Andy para inspirarlos a buscar a Goody. En la versión original, detrás de él, podemos ver la bandera de los Estados Unidos y suena el himno del país. Y para la versión internacional, cambiaron la bandera por un globo. 5. La heroína original de la película Aviones, la canadiense llamada Rokel, tiene 11 versiones diferentes dependiendo del país. En Brasil es Carolina, en Rusia es Tania, en Alemania es Haiti. Y cada una de ellas tiene los colores de su respectiva bandera nacional. 6. En la película de Ralph el Demoledor, la corredora Minty Saki fue llamada por el animador Hayao Miyazaki. Y para el público japonés, su nombre fue cambiado por Minty Sakura. Al mismo tiempo, le modificaron su look. 7. El personaje conductor de las noticias de Zootopia tuvo varias versiones dependiendo del país. En Estados Unidos, Francia y Canadá recibieron un alce. 8. En Japón, un perro mapache. 9. En Australia y Nueva Zelanda, un koala. 10. China, un panda. 11. Brasil, un jaguar. Estas han sido las modificaciones realizadas en algunas películas de Disney y Pixar. Espero que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.